qué te dice jesús hoy en el evangelio el evangelio de hoy está tomado de san juan capítulo 6 versículos del 60 al 69 todos estos días hemos escuchado el evangelio en el que jesús nos da la doctrina sobre el pan de vida la eucaristía y en el que nos dice que para tener vida eterna hay que comer su carne y beber su sangre y las palabras del señor son de un realismo tan grande que excluyen cualquier otra interpretación hay que entenderlas a la luz de la fe pues sin la fe estas palabras no tienen sentido los judíos que estaban escuchando a jesús entendieron muy bien sus palabras y por eso se escandalizaron nuestros hermanos separados dicen que jesús estaba hablando de una manera simbólica pero si hablaba de una manera simbólica porque entonces sus oyentes se iban a escandalizar además si jesús hubiera hablado en metáfora o simbolismo porque cuando vio que sus discípulos empezaron a murmurar y que lo abandonaron no les aclaró el sentido les tendría que haber dicho esperen ustedes no entendieron bien lo que yo quise decir es que tenían que comerme espiritual o simbólicamente no hermanos jesús fue muy claro y los judíos lo entendieron muy bien el señor hablaba realmente de comer su carne y beber su sangre evidentemente no se imaginaban de qué manera sería esto pero tampoco fueron dignos de comprenderlo porque no había pureza en sus intenciones y jesús lejos de retractarse cuando ve que todos lo han abandonado y sólo quedan los apóstoles no les dice bueno ahora yo les voy a explicar lo que quise decir no sino que se mantiene firme en su doctrina y les pregunta ustedes también quieren marcharse qué gran lección nos da el señor muchas veces al predicar y vivir nuestra fe nos podemos encontrar en situaciones análogas situaciones de rechazo incomprensión abandono por parte de los más cercanos críticas y murmuraciones soledad y el señor nos enseña que no debemos rebajar la doctrina ni pretender acomodarla sobre texto de caer bien de tener aceptación de no quedarnos solos y aislados de evitar murmuraciones no hay que mantener la verdad y para eso se requiere valentía amor y convencimiento por nuestra parte porque si nosotros no estamos convencidos de lo que creemos y no lo amamos y vivimos muy fácilmente vamos a dejarnos arrastrar por la corriente y a sucumbir ante la presión de grupo es por eso por lo que en muchos lugares se predica y se vive un catolicismo aguado light rebajado acomodado a las ideologías del mundo a los tiempos a los criterios humanos pero cabe preguntarse ese catolicismo descafeinado en realidad llena el corazón del hombre es verdad que el seguimiento del maestro no es un camino de rosas estamos siguiendo a un cristo crucificado pero a fin de cuentas es el que me va a llevar a la verdad plena y a la felicidad completa lo demás no lo demás me dará un rato de placer de pasarlo bien de tranquilizar mi conciencia viviendo una vida acomodada al mundo de estar bien con todos pero no me llevará a la santidad hay que tener la valentía de vivir en plenitud las enseñanzas del maestro aunque eso me suponga riesgos y persecuciones el que no se arriesga no gana no es feliz hasta en el plano humano lo vemos cuantas profesiones que suponen riesgo los policías los médicos enfermeros bomberos periodistas los que practican deportes como el alpinismo la navegación multitud de situaciones en las que están en continuo riesgo si esas personas pensaran en quedarse en su casa para protegerse no les pasaría nada pero tampoco serían felices no se habrían realizado los apóstoles tampoco entendían el lenguaje de jesús no sabían cómo iba a ser eso de comer su carne también les resultaría difícil de digerir esa enseñanza pero se fiaron de él por eso san pedro le dice señor a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna como si le dijera señor cómo te vamos a abandonar es verdad que ahora no entendemos que esto es oscuro para nosotros pero creemos en ti creemos que quien te sigue a ti no queda defraudado por eso hermanos no nos apeemos del evangelio de cristo no tengamos miedo de vivir con radicalidad nuestra fe que la virgen santísima nos conceda la gracia de vivir un evangelio sin glosa sin arrancarle páginas sin rebajar la doctrina que seamos auténticos seguidores de cristo en un mundo cada vez más secularizado y digámosle también nosotros al señor señor no queremos abandonarte queremos caminar siempre en pos de ti tú eres nuestra esperanza nuestra felicidad tú tienes palabras de vida eterna